Aprendí a ser. Historias de vida de quienes pasan sus horas en la universidad. Aprendí a ser. Testimonios y relatos en primera persona. Soy licenciada en pintura. Me considero un profesor, pero un gran alumno. Soy integrante de la Catedral Libre. Aborta un problema de salud pública. Si yo lograra que una persona empiece a estudiar por lo que mi ejemplo puede dar, para mí es suficiente. Aprendí a ser. El lado menos conocido de los que eligen formarse en las aulas universitarias. Aprendí a ser. Los martes a las 20.30. Todos deberíamos contribuir al aprendizaje de otros. Todo el tiempo. Por TV Universidad.